... Buenas tardes, José Alejandro. Buenas tardes. Tienen un máximo de 5 minutos para hacer una exposición inicial y luego los miembros le harán la pregunta que consideren de lugar. Las respuestas a esas preguntas hemos acordado que sea un minuto flexible. Así que puede hacer uso de la palabra. Perfecto. Buenas tardes, selectísimo señor Presidente de la República y del Consejo Nacional de la Administratura, así como a los honorables miembros de ese importante órgano constitucional. Ante todo, agradecerles haberme preseleccionado y para mí es un altísimo honor estar hoy aquí. Mi querido padre, Juan José Ayuso, como buen periodista y escritor, me dijo desde muy joven, verba volant, scripta manen. Lo dicho vuela, lo escrito permanece. Por fortuna para mí, ustedes tienen en sus manos el dossier preparado donde escribí mi declaración de propósito para postularme a juez del Tribunal Superior Electoral. O sea que no voy a ser reiterativo al respecto. Hoy aquí, ante ustedes y la ciudadanía que nos observa, solo haré énfasis en dos aspectos de mi hoja de vida que considero cruciales para merecer esta designación. Y seré muy, pero que muy breve, para darle tiempo a sus interesantes preguntas. La primera es que, como estudioso del Derecho, he tenido la dicha y la oportunidad de formarme en reconocidas universidades de Europa, donde he cursado especialidades en Derecho Público y Constitucional, Derecho Internacional y Derecho Económico. Esa formación académica, junto a mi trayectoria profesional como abogado, funcionario público y profesor universitario, modestamente avalan mi aspiración a integrar al Tribunal Superior Electoral. Y lo segundo es que, del 2000 al 2012, procuré aportar al proceso democrático a través de la activa militancia política, en cuyo ejercicio acumulé una dilatada práctica en los altos organismos de dirección de la organización al tiempo que me involucré en el área electoral, brindando asistencia técnica en las campañas y elecciones en que participé activamente. Es decir, que conocí el derecho electoral aplicado a los procesos eleccionarios y desde la perspectiva de los partidos políticos y creo firmemente... Estamos escuchando parte de lo que dijo José Alejandro Ayuso cuando estuvo aspirando para el Tribunal Superior Electoral. Un poco para que la gente pudiera ver la dinámica del Consejo Nacional de la Magistratura. La primera pregunta es, ¿usted piensa presentarse de nuevo? Lo estoy ponderando. La verdad es que yo, cuando se inició, o sea, yo participé en la primera convocatoria que hizo el Consejo para hace siete años. Entonces, que lo presidía el doctor Leonel Fernández. Así mismo es. Yo participé en esa ocasión, me preparé, o sea, mi formación académica en Francia fue más bien derecho internacional y derecho económico, pero luego de la reforma del 2010, que se constitucionalizó el derecho, todas las ramas del derecho, yo creo que era una obligación para todos los abogados estudiar derecho constitucional, cosa que hice en España. Y entonces, pues nada, y hay una rama del derecho, o sea, derecho constitucional internacional, que es la que yo me he dedicado al estudio, incluso hice una obra, una obra, un libro sobre el tema. La sensación que usted tuvo es de que esa es una selección justa, o sea, realmente, o responde más bien a criterios políticos, porque casi, la gente aquí tiene la idea de que casi para todo, hasta para conseguir una caja de muertos, tiene que tener un padrino. Es verdad, usted lo sabe. Y uno ve como los concursos se prostituyen, no necesariamente ese concepto que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, y que a pesar de ser Estados Unidos, uno lo ve. Si el presidente decide apoyar a un candidato, ese es. Entonces, preguntarle si usted cree que necesita una persona que vaya a aspirar, si los jóvenes se pueden animar bajo la conciencia de que sí, de que es posible, de que es probable. Mire, la última convocatoria se utilizó un formulario estandarizado, sumamente interesante, en el sentido de que, objetivamente, usted para llenar ese formulario, debe tener el perfil para ser juez. Por ejemplo, ahí solicitaba ese formulario, que entiendo que se va a utilizar. Usted tenía que decir cuál era su situación fiscal en los últimos tres años. O sea, si usted ha presentado declaraciones juradas, etc. O sea, si usted es un ciudadano que cumple con el deber de tributar. Yo creo que eso dice mucho de la honestidad de una persona. Y también está el elemento de la multidisciplinaridad. O sea, en el tribunal... Del dominio de varias facetas. En el tribunal constitucional, eso es, aparte de ser experto constitucional, lo ideal, y es el caso de muchos de ellos, vienen de las distintas ramas del derecho, cuestión de darle una visión holística, pero desde las distintas ramas, puesto que allí al tribunal pueden llegar decisiones tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Superior Electoral como del Tribunal Superior Administrativo en revisión. Entonces, usted tiene... Usted tiene que tener dominio en varias facetas. Definitivamente que sí. Bueno, es el 2 de octubre, lo que tiene que hacer aquellos que quieran aspirar es esperar hasta esa fecha. Se supone que entonces el Consejo establece cómo va a ser, establece un procedimiento. Lo que sucedió la vez anterior, que entiendo que se va a repetir porque tuvo, funcionó, es que se abre un periodo para que las personas llenen el formulario y aporten el... Un periodo razonable. ...el expediente. Un par de semanas, 15 días... Sí, porque usted sabe que para lo del Ministerio Público, por ejemplo, el jefe de carrera, fueron tres días hábiles. Ya. Dos días de jueves al uno. Ya. Eso, entonces, se razonó. Yo creo que iban a ser diez días, dos semanas. Después hay una preselección. Que fue la que usted llegó por la que usted le dio las gracias. Gracias por haberme preseleccionado. Exactamente. La preselección se basa en que si usted en el formulario no pudo llenar... Para no llenar eso de infinito. Por ejemplo, yo conozco colegas que se presentaron la vez anterior y que no tenían clara su situación con impuestos internos, por ejemplo. Aclaré lo de los impuestos desde ahora, entonces, que es una parte. Pero, bueno, yo no quisiera obviar que esté José Alejandro Ayuso acá para tocar un punto que tocábamos al principio y que quizás puede ser una buena despedida. Porque usted hizo un compendio sobre el profesor Juan Bosch, si no me equivoco. No, no. Ah, no, pues entonces estoy confundida de quién fue. Ya, el justo Pedro Castellano, quizás. Debe ser. A ver, me llegó un compendio del profesor Juan Bosch. De todas maneras, usted no es desconocedor del profesor Juan Bosch y de lo que significó el golpe de Estado del cual hoy se cumple en 55 años. Quisiera, por favor, si acompañen con alguna imagen de la que teníamos al principio, de ese Bosch que hacía una propuesta incluyendo una constitución que fue dejada sin efecto con ese golpe de Estado y que para muchos lo que estamos pagando hoy todavía es consecuencia de esos actos. ¿Qué usted opina y cómo lo ven? En términos constitucionales, lo cierto es que tuvimos que esperar casi 50 años para tener una constitución abierta, liberal, que instituía o que instituye, aunque está en construcción, un Estado social y democrático de derecho como el que avanzaba esa constitución del profesor Bosch que era sumamente, digamos que era era una constitución que para la época era aspiracional, o sea, era una hoja de ruta. Se adelantó a su tiempo. Se adelantó a su tiempo pero era una hoja de ruta que lamentablemente el profesor por el desrocamiento, por el golpe de Estado no pudo implementarla como era su deseo y en términos políticos yo creo que lo cierto es que el país se retrotrajo quizá no a la dictadura trujillista pero sí a la dictablanda del doctor de los 12 años. Definitivamente que sí. Y bueno, pensar por ejemplo las reformas constitucionales posteriores con el único objetivo de instaurar la reelección que sigue siendo una nota pendiente porque dependiendo de lo que el presidente decida en marzo estaremos hablando quizá de una reforma constitucional. Bueno, a mí me parece realmente que tenemos el sistema ideal o sea de una reelección consecutiva. Si vamos a si vamos a a y no estoy hablando del presidente Medina o sea si se decide que es la reelección de manera indefinida eso va a tener digamos que gente a favor pero mucha gente en contra también o sea es un tema polémico yo creo que el sistema que tenemos es el idóneo porque no necesariamente un presidente tiene derecho a un segundo periodo tenemos dos casos uno que perdió el segundo periodo y otro que lo ganó o sea todo depende de cómo se del primer gobierno que haga ese presidente Bueno, lo que estamos hablando es que al fin de cuentas parece que la silla esta da seguidilla como dice la gente que me da seguidilla y entonces no quiere ir pero bueno ya hablaremos de eso otro día muchas gracias Gracias a ti Gracias Ayuso por estar esta mañana aquí compartiendo en este programa como saben queda en nuestras redes sociales compártanlo suscríbanse y por supuesto me declaro agradecida siempre honrada de que me permitan entrar a sus hogares debo llevar un saludo Luis Marte Pedro Luis compañero de ustedes acá que bueno que me ha estado ayudando mucho en la producción de este programa está que no se da por nadie en Estados Unidos y está junto a su tío Santo Marte así que saludos para Luis y para su tío Santo y para todos los que están en cualquier parte del mundo hasta mañana y para todos los que están Gracias por ver el video.